Cuando me vaya para el valle Cojo solamente mi tinaja por el agua que me vendí Tinajita linda, no te puedas llorar que tu tinajito ya me cuento volverá Tinajita linda, no te puedas llorar que tu tinajito ya me cuento volverá Ay tinajita de mi vida, no te pongas a llorar Ay tinajita de mi vida, no te pongas a llorar Mira que tu tinajito lindo, que no te puede abandonar Tinajita linda, no te pongas a llorar que tu tinajito ya me cuento volverá Tinajita linda, no te pongas a llorar que tu tinajito ya me cuento volverá Yo tenía mi tinajita, no sé cómo la dejé Yo tenía mi tinajita, no sé cómo la dejé Pero yo no pierdo la esperanza, que ya muy pronto la veré Pero yo no pierdo la esperanza, que ya muy pronto la veré Tinajita linda, no te puedas llorar que tu tinajito ya me cuento volverá Tinajita linda, no te pongas a llorar que tu tinajito ya me cuento volverá Tinajita linda, no te pongas a llorar que tu tinajito ya me cuento volverá Tinajita linda, no te pongas a llorar que tu tinajito ya me cuento volverá Tinajita linda, no te pongas a llorar que tu tinajito ya me cuento volverá Tinajita linda, no te pongas a llorar que tu tinajito ya me cuento volverá Tinajita linda, no te pongas a llorar que tu tinajito ya me cuento volverá Tinajita linda, no te pongas a llorar que tu tinajito ya me cuento volverá